de Facebook y de Zoom. Bienvenidos todos. Señora René, bienvenida. Mónica, bienvenida. Es un gusto para nosotros tenerlas nuevo. Bueno, a ti, Mónica, nuevamente y a usted, señora René, por primera vez, pero estoy segura que con una historia maravillosa. Muchas gracias. Gracias, gracias a ustedes. Antes de empezar, solamente les recuerdo a nuestro público que las pláticas están grabadas, se quedan grabadas tanto en Facebook como en YouTube de la Keile y en YouTube de Justo Sierra, ¿no? O en Facebook de Justo Sierra. Y en YouTube de Justo Sierra, pero como en un par de días. Perfecto, perfecto. Y también les recuerdo que al final de la plática tendremos una sesión de preguntas y respuestas, así que todas las preguntas que quieran, por favor, escríbanlas tanto en el chat de Zoom y preguntas y respuestas como en Facebook y nosotros las leeremos para que ustedes las contesten, ¿ok? Ok. Pues como siempre somos muy puntuales, empezaremos ya. Bienvenidas y gracias. Gracias, Anita. Gracias, Raquel. Gracias por todo. Gracias a la Keila por esta transmisión, a Bania de la Sinagoga, a Alberto de la Keila. Y hoy, además, se une y nos da muchísimo gusto la comunidad sefaradí. Y se une porque pues tenemos aquí a una figura icónica de esta comunidad. La verdad es que yo quise vincular el 2 de noviembre, que es una fecha que los judíos no celebramos, pero que en México es muy vistosa, con el tema de la inmigración, porque de eso se tratan estos lunes, y con pues algo que esté relacionado con la muerte. Entonces, pensé luego, luego en la señora René Levy, a quien conozco hace muchos, muchos años y que siempre me encanta encontrarme con ella. Además de que tiene una historia fascinante en cuestión de migración, ella es una inmigrante, aunque llegó pues de meses, ¿no? Pero ahorita vamos a ver, vamos a dividir un poco en dos esta reunión para que la primera parte nos platique su historia, de dónde viene, cómo llegó, en qué momento, qué hacían sus padres, etcétera. Sus fotos que son maravillosas nos van a guiar. Y la segunda parte, vamos a hablar con ella sobre su labor importantísima en la Jebra Kadisha, que es esta sociedad sagrada que se dedica a la preparación de los muertos para su entierro y otras cosas. Entonces, vamos a empezar. Yo quisiera compartir la pantalla porque siempre se nos acaba el tiempo muy rápido y hay mucho que decir y mucho que enseñar. Y aquí estamos para que puedan disfrutar de estas maravillosas imágenes. Quiero empezar con una, le voy a decir algo, esto no se puede quitar. Entonces, bueno, ni modo. Quiero empezar con una, con una imagen viejísima que encontré en su álbum de fotos y que resulta que se llama Ana Kafka. La señora René, del lado paterno, es sefaradí, sefaradí, y ahorita vamos a hablar de eso. Del lado materno es Ashkenazi de Checoslovaquia. Pero tiene un antecedente que era, sí, familiar de el famosísimo Franz Kafka. ¿Quién es esta mujer? ¿Nos puede platicar qué relación tiene con su familia? Mira, realmente no sé exactamente quién es porque hace muchos años esta foto me la dejó mi mamá, pero yo creo que es mi mamá. Bueno. Cuando era joven. Pero, pero su mamá no se llamaba Ana, Ana Kafka. No. No, o sea, más bien, según esto, lo que usted me había dicho es su bisabuela del lado de su mamá. Sí. Ok. Que sea ella. Y ella se llamaba Ana. Y ella tenía relación como de prima con, con Franz Kafka. Con Franz Kafka. El escritor. Sí. Mi mamá, este, era como prima segunda de, de Franz. Ajá. Y pues ellos ahí se, se hablaban, pero aquí ya no, cuando se acabó la guerra ya nunca sujimos de él, de él y de mucha familia. Claro. Pero bueno, algo le contó, le llegó a contar su mamá de algo de él o nada más. No. Bueno, entonces vamos a ver esta foto que, según entiendo, son sus abuelos maternos que se llamaban Carl y Amalia Weiner y que eran de Pilsen en Checoslovaquia. Checoslovaquia. ¿Usted los conoció? Sí. Los conocí, este, después de que llegué a México. Tenía yo unos cuatro o cinco años y mi papá me, me, nos mandó a mi mamá, a mi hermano y a mí en un barco. Pero quiero contarles que en el tren cuando iba a comprar los boletos, le robaron el dinero. Y eso pues fue muy, muy fuerte para mi papá. Llegó a la casa llorando y le dijo, ya no, ya no, no te puedo mandar. Y entonces, este, le habló a mí, a un hermano de mi papá, le habló y le dijo, fíjate que esto y esto me pasó. Dice, ah, sí, ahorita te comunión, ahorita veamos eso. Y trajo a la casa a un señor que se llamaba, ay, Salo. ¿Cómo? Samarel. Samarel, el señor Samarel. Él quería muchísimo mi mamá. Llegaba a mi mamá. Llegaba a la casa, se metía a la cocina, le quitaba, le robaba los pasteles, le robaba la comida, pero era muy querida mi mamá, la verdad. Y entonces, este, pues ya que, ay, no sé cómo decirlo. Que, o sea, que tenía la dificultad de comprar los boletos para ahí. Sí, porque se fue, vino este señor y le dijo a mi mamá, a mi papá más bien, ¿cuánto te robaron? Este señor era. Prestamista. Prestamista. Y le dijo a mi papá, no, yo no te puedo pagar porque estoy empezando acá. No, no te puedo pagar. Yo no quiero que me pagues. Tú dime cuánto fue lo que te robaron. Y le dijo a mi papá, tanto. Entonces, le agarró él, sacó el billete y se lo entregó a mi papá. Y le dijo, ¿y vas a ir ahorita conmigo en el coche a comprar los boletos? No vas a ir en tren. Y nos fuimos, se fue mi papá con este señor a comprar los boletos para que nosotros nos pudiéramos ir en un barco. No me acuerdo el nombre del barco, pero sabía yo que no era primera, era de segunda, pero pues estaba bien. Entonces, llegamos a este, a Checoa Eslovaquia. Después de, yo tendría cuatro, mi hermano tendría siete, ocho años. Y nos vistieron, mi mamá mandó a hacernos una china poblana y yo un charro. Y bailamos ahí el jarabe tapatío en un cuarto para que lo viera toda la gente en Checoa Eslovaquia. Y también en el barco, por supuesto. La quiero interrumpir tantito porque a lo mejor va a parecer un poco confuso para nuestros oyentes porque han de decir, bueno, pero no que nació en Checoa Eslovaquia y vino a México. Como paréntesis, la señora René nació en Checoa Eslovaquia, vino a México de meses y luego, cuando tenía unos cuantos años, fueron a Checoa Eslovaquia a conocer a la familia materna, a estos abuelos. A estos abuelos. Entonces, ¿por qué no vamos, nos regresamos tantito y luego regresamos a ese viaje que hicieron a Checoa Eslovaquia para que no nos hagamos tantas bolas? Bueno, esta es la sinagoga en Pilsen, que pues es muy famosa, es espectacular, es un lugar muy, muy hermoso. Y de ahí eran sus abuelos maternos. Maternos. Porque del lado paterno, aquí tenemos a su abuelo que se llamaba Isaac Penjas y que cuando dijo que era de Ruchuk, a mí me sonó mucho este nombre, que hoy le dicen Rose o ¿cómo le dicen hoy a Ruchuk? No, sí, no sé. Bueno, pero sí, es que hay alguien muy famoso y muy importante que era del mismo lugar y era más o menos contemporáneo, Elias Canetti, que ganó el Premio Nobel de Literatura. Y bueno, el tío de Miriam Moscona también era de ahí y en su precioso libro, Tela de Cebolla, que les recomiendo mucho, habla de cuando el tío se entera que Elias Canetti, que era su compañerito, ganó el Premio Nobel. Pero bueno, ¿qué nos puede contar de este abuelo Isaac Penjas? Isaac Penjas lo trajo mi papá después de, pues serían unos dos años que estábamos ya nosotros en México. Según mi mamá y mi papá, dijeron que nada más iban a estar en México máximo seis meses y se iban a regresar a Checoslovaquia. Pero no fue así. Mi papá tenía ya un tallercito y trabajaba en cosas de madera mexicanas y aprendió a hacer rifles de madera, casitas de madera, cosas así. Eso era lo que él vendía y estaba en las calles de... ¿Commonfort? Commonfort, exactamente, de Commonfort. Y ahí, ahí tenía, mi mamá le mandaba la comida como un Ford con un niño y se le pagaba al niño todos los días de la ida del camión y todo eso. Ya. Entonces, ahí mi papá comía, ahí en el de Estachoés, en la fábrica. Pero antes de llegar a México, su papá, entiendo que él vivía en este lugar y fue a... O sea, ¿quiénes fueron los que fueron a Gablons para fabricar las...? Mi abuelo Penjas, Isaac Penjas, se fue a Gablons porque ahí era un lugar especial para joyería. Y entonces él se fue allá y ahí puso un taller. Ese taller todavía existe porque mi hermano fue a verlo. Yo no lo conozco, pero él fue mi hermano a verlo y tomó fotografías y se la robaron la cámara con todas las fotos. ¡Ay, qué horror! Pero fíjense qué cosa. Yo en mi vida había oído de Gablons. Yo no sabía que existía hace una semana. Pero me puse a leer y, bueno, es famoso en todo el mundo esto de los cristales checoslovacos. Checos, sí, claro. Bueno, este es un lugar clásico y por eso entiendo que su abuelo se fue para allá. Se fue para allá, sí, exactamente. Y entonces cuéntenos qué fue lo que lo hizo pensar en ir a México y cuándo. Él se estaba quedando ciego y fue a ver a un doctor. Y le dijo al doctor, mira, necesitas tener una altura muy alta. Y eso pues mi papá luego se acordó que México es un lugar alto. Entonces dijo, pues me voy a México. Me voy unos seis meses y ya me regreso. Y le dijo a mi mamá y mi mamá le dijo, yo no voy porque allá él no me gusta. Yo no quiero ir allá. Tú me cuentas muchas cosas de unos cinditos que andaban con huaraches. Y yo no quiero ir hasta allá a vivir. Y entonces mi papá le dijo, no, yo quiero que vengas conmigo y vamos a ir y nos vamos todos. Y entonces tomaron un barco y se vinieron a México. Nos venimos los cuatro. Pero no vino su papá antes, varias veces antes. Entonces tenemos una foto. Sí. Ah, bueno, esta foto me dijo que era su casa. Es la casa donde vivíamos en Gablons. Ajá. En Gablons era la casa que vivíamos. Ahí vivimos pues hasta que yo nací. Y tenía yo meses cuando nos venimos a México. Pero antes de eso su papá vino, ¿no? Sí, mi papá vino antes. Ajá. Esto es mi mamá. Mis dos tíos. Y falta uno. Uno se llamaba Leo y el otro se llamaba Pepa. Leo, este, ¿cómo? Leo. Ajá. Y el otro era Pepa. Ok. Y este es su mamá. Y esa es mi mamá. Y había otro niño que no sé cómo se llamaba porque no lo tenían en la casa porque estaba imposibilitado de los pies. Y lo mataron los alemanes con inyecciones de gasolina. Uy. Entonces eso fue terrible para mi mamá y para todos, pero así fue. Este, esta es mi mamá de joven. Preciosa. Era muy bonita. Muy, muy bonita. Y sobre todo era muy buena, tenía muy buen corazón. ¿Ella dónde nació? Ella nació en, 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 en Gablons. En Gablons. No, no, no. En donde estaba mis abuelos. En Pilsen. En Pilsen. Nació en Pilsen, Checoslovaquia. Exacto. Y entonces ella, ¿qué idiomas hablaba y su padre qué idiomas hablaba? Mi mamá fue a estudiar a Viena. Ahí estudió varios años porque era la única mujer, los demás eran hombres. Y mi mamá, mi abuela quería que ella fuera una mujer. Y entonces, este, ella ahí aprendió a hacer cocina, a coser, a bordar, a todas las cosas que hace una mujer. Y entonces, este, pues ella ahí se quedó y no, no, estuvo muchos años ahí. Y un día se fueron a, allá se patina en hielo porque hay nieve allá. Y se fueron a patinar. Y patinando, se conoció con mi papá. Mi mamá ya estaba comprometida en Pilsen. Y mi papá estaba comprometido en Gabo, en, en el otro, ¿cómo se llama? En, en Bulgaria. Ajá. Los dos estaban comprometidos con otras personas. Pero mi papá se enamoró mucho de mi mamá y mi mamá de él. Y pues, dijeron, no, nos vamos a, a, yo me voy, yo le digo, yo le voy a escribir a mi novia, tú escríbele a tu novio y nos vamos a casar. Y entonces fueron a la casa de mi abuela a pedir la mano de mi mamá. Y, este, y cuando llegaron, este, le, le dijo mi, mi abuela, mi abuela, si te la vas a llevar, es para que estés aquí en Checoslovaquia. No te puedes ir a otro lado, porque es la única hija que tengo. Y le dijo mi, mi, mi papá. Está bien, tú no te preocupes, yo tengo aquí la fábrica en Gabo, ahí vamos a vivir. Y así nos fuimos a Gabo, nos a vivir. Y, pero después de unos años, fue cuando, ya, este, ¿cómo se llama? Mi, mi papá dijo, veía a mi mamá llorar y llorar. Una carta duraba cuatro, cinco días, digo, meses para llegar a México, porque lo mandaban por, quién sabe, por barcos, yo que sé por qué, por qué lado. Pero mi mamá lloraba y lloraba porque quería ver otra vez a sus padres, a su familia. Sí. Y entonces, este, fue cuando mi papá compró los boletos para que nos fuéramos nosotros. Ahora, cuéntenos. Sí, estuvo juntando a mi papá, no sé si ustedes se acuerden, de las monedas de apeso que eran de plata. Eran monedas de plata y él estuvo echando todas las monedas que le caían de plata, las echaba en una bolsa. Y en esa bolsa la tenía escondida. Y ahí, de ahí sacó el dinero, fue a cambiarlo y fue a comprar los boletos que se los robaron desgraciadamente. Que es la historia que nos contó. Ahora, esta foto que me encanta, que es una de las dos veces que su padre vino a México antes que ustedes. Antes que nosotros. Este es él, ¿verdad? El que está aquí atrás. Sí. Este es su papá. Sí. Bueno, cuéntenos la primera vez que vino a México y la historia esta de los rosarios, que es fascinante. Nosotros, hacían mi papá rosarios. ¿Se parecen a estos? Exacto. Sí. Eso es lo que hacían ellos allá en Gablon. Y entonces, él vino, mandó primero una caja con bastantes de este, ¿cómo se llama? De cristales. De cristales y de varias cosas, ¿no? Y entonces, este, mi papá se lo mandó a un señor que él vio. ¿Qué? Perdón. Es que él vio que, este, ¿cómo se llama? Que no se los estaba buscando a alguien paisano. Y vio ahí a un señor Mitrani. Y dijo, voy a ir con el señor Mitrani y le voy a mandar la caja. A ver si él me la vende. Y si les gusta. Y la mandó a México, la caja. Pasaron meses y el señor no le contestaba porque mi papá no les puso qué era de él y dónde era y nada. No les puso nada, nomás la mandó la caja al señor Mitrani. Y cuando llegó aquí a México, bueno, vio que no había manera de que la trajera. Entonces, fue mi papá a ver qué es lo que pasaba con la caja porque, pues, era mucho dinero. Llegó y vio la caja con el señor Mitrani y le dijo, mira, dice, yo te mandé una caja y no me has contestado nada. Y estos se hablaban en ladino porque el señor era también separado y mi papá sabía el separado y también. Entonces, porque era separado y entonces llegó y le dijo al señor Mitrani, mira, ahí hay un montón de cajas que me han mandado. A ver, a ver si hay alguna tuya. Entonces, ya fue y la vio, la tomó y le dijo, pues, la voy a tratar de vender, pero dime dónde puedo llevarla. Vete a la villa, le dijo. Y estaba un señor, Isaac, Isaac Babani. Este señor le dijo, si quieres yo te acompaño. Bueno, pero no había tren, no había camiones, no había nada para llegar a la villa. Y entonces agarraron y tomaron a un burro para que les cargara la caja porque estaba pesada. Y iban a caminar y se fueron caminando hasta la villa. Tomó dos días para llegar a la villa. Cuando ya llegó allá, preguntó por el cura. Y el cura salió y le dijo, ¿qué se les ofrece? Y ya hablaron ellos en la DIN, ¿no? Dice, hablan ustedes muy raro, le dijo el cura. Y le dice, no es raro, es un idioma de ese paradiso. Dice, nosotros somos judíos. Y el cura dice, ¿y cómo vienen ustedes acá? Venimos a ver si a ustedes les gusta esto para que lo compren y puedan venderlo a ustedes también. A ver, enséñame, a ver qué cosa traes. Y le abrió la caja y le empezó a enseñar todos los rosarios que tenía ahí y todo lo que había. Y le dijo, me dejas la caja y yo te la pago. Y le dijo mi papá, ¿la vas a creer toda? Dice, sí, todo lo que trajiste, me gusta. Y entonces así fue como vendió mi papá todo en ese momento. Por alguna razón me dijo de esta foto, pero luego me dijo que no sabe quiénes son. O sea, yo tengo esta foto desde hace años. Me acuerdo que me la dio la señora Corina, Corina Jalfón. Jalfón. Sí, yo creo que alguien aquí tiene que ver con su familia. Pero yo les pido a los que nos están viendo de la comunidad sefaradí, que si saben dónde están estos señores. A mí me dijeron, en su tiempo de descanso, eran vendedores en la zona de La Merced. Y por alguna razón mencionó esta foto cuando me contó la historia de que el señor Mitrani tenía la caja. Pero ya no se acuerda por qué. No, no me acuerdo. Y de aquí no hay ninguno que sea él. Ya. O sea, yo igual aprovecho para compartir una foto que me parece preciosa y que son señores turcos. Sí, todos son turcos. Todos son turcos. Esta fue la villa. Bueno, ahora aquí esta foto increíble, que es una fiesta en el barco que trajo a sus papás. Pues usted no sé dónde estaba porque llegó con ellos, ¿no? O sea, la señora René de ocho meses y medio se vino a México. Entiendo que este es su papá. Ese es mi papá. Y que esta es su mamá. Y los demás, pues quién sabe. Los demás, pues gente del barco que había ido también. Es como una fiesta de disfraces en el barco que los trajo a México en 1930, ¿correcto? Correcto. Y miren esta foto. Es la señora que están viendo ustedes aquí. Pero cuando tenía ocho meses en una como sillita en el barco que la trajo a México. Esta foto es una joya, preciosísima. Bueno, y luego nos contó que fueron a ver a la familia a Checoslovaquia y nada más fueron dos hermanos. Entonces, cuéntenos esta foto que es muy linda también. Esa es una foto, pero no estamos. Él está ahorita ahí en Gablons. Pero nosotros llegamos a Pilsen para estar con mis abuelos. Aquí tenemos fotos. Exactamente. Ahí están las fotos donde estamos en Pilsen. Aquí está mi mamá, mi abuela, mi abuelo. ¿Quién es esta de aquí? Esa es una sirvienta. ¿Luego aquí? Esa es mi abuela. Ajá. Esa es mi mamá. ¿Este es usted? Esa soy yo. ¿Este? Esa es mi abuelo. Ajá. Y ese es mi tío. Ajá. Y su hermano Federico. Y mi hermano Federico. No, esta foto es una maravilla. Es tan europeo el paisaje, tan, tan lindo. Y luego hay otras. Eso era una hacienda. ¿Una hacienda en la que vivían? En la que vivían. Era una hacienda. Tenían caballos, ¿cómo se llama? Vacas. Ajá. Y tenían muchos gansos. Los gansos eran para cuidar la casa. Porque ellos avisan cuando hay una persona que no es de la casa. Empiezan a pipí, 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 a empezar a avisar que hay alguien que no es de la casa. Yo había oído de perros que cuidan las casas, ¿no? Pero también me contó que los gansos les proveían calor para hacer almohadas. ¿Y eso qué me contó? De la garganta. Lo levantaba mi abuela, se los ponía en la bolsa, en las piernas. Y les quitaba del delgadón, les quitaba todos los pelos delgaditos, chiquitos, muy bonitos, muy finos. Y de la cola. Y eso lo guardaba mi mamá y hacía cojines, hacía puf, que no sé cómo le dicen ahora. Puf, puf. Sí, como colchoncitos. Como colchones, que eran cobijas. Y entonces sus abuelos eran gente que tenía una buena situación económica. ¿De qué hicieron dinero? De, del maíz, del trigo que tenían allá ellos. Como era una hacienda, pues tenían mucho terreno. Tenían trigo, tenían maíz, tenían muchas cosas. De eso. Esta foto de la derecha, me acuerdo que me dijo que esta también es su abuelita. Esa es mi abuela. Por aquí andan ustedes en una reunión cuando fueron a visitar a la familia. La segunda vez. Y esta de aquí de la izquierda, ¿quiénes son? Esta es una tía, prima, hermana de mi mamá. ¿Aquí? Sí. Y ella también es mi mamá. Ya. Y la casa de atrás, también todo se ve como rural, ¿no? Sí, sí. Como muy rural. Esto es bastante interesante. Así es. Ahí, aquí están ya, están en, en Gablón, en una, en una casa que está, bueno, en la casa donde vivíamos. Ok. Está con una familia, con sus primas. Ella y ella son primas y mi mamá es esta. Primas y esta es su mamá. Ok. Y este es usted. Esa soy yo, que estoy en, en, este, Gablón. Y me sentaba yo ahí con mi abuelo y mi abuelo me contaba cuentos. ¿En qué idioma le contaba los cuentos? Empezamos allá a aprender el checo y el alemán. Los dos idiomas los aprendimos muy bien porque estuvimos un año ahí con ellos. Entonces, lo aprendimos muy bien, pero llegando a México, dijo mi mamá, no hay hablar ni una palabra, ni checo, ni alemán, porque está la guerra ahí. Y ese día entraron los alemanes, ya que nosotros pisamos México, los alemanes entraron a Checoslovaquia y sobre todo a Pilsen. Entonces fue cuando, pues, no sabíamos ni qué, qué iba a pasar. Sí. Qué impresión. Y el adino, ¿cuándo lo aprendió usted o fue natural? Fue natural porque hablaba mi mamá y mi papá, mi mamá, mi mamá no hablaba al adino, pero sus cuñadas le enseñaron y lo aprendió también. Sí, lo aprendió. Sí, lo aprendió, sí. Y lo hablaba y sobre todo las comidas, todo. Eran siete mujeres y tres hombres, los de parte, de parte de mi papá. Así que era una familia grande. ¿Y de muchas mujeres? Siete mujeres y tres hombres. ¿Y entonces a su mamá le enseñaron los guisos sefaradís? Sí. Mis tías le enseñaron a mi mamá todos los guisos sefaradís porque ella era checa, pues, eran guisos idish, ¿no? Sí. ¿Y la comida en su casa era predominantemente sefaradí o más idish? Sí, de las dos. Mi mamá intercalaba una y otra y a veces nos daba un plato de los guisos, otro plato de los sefaradís y todo lo combinaba. Todos los días teníamos un postre. Eso era de ley. Ajá. Un pastel o una galleta o no sé, pero algo que hiciera ella siempre estaba ahí. Y ahorita me va a contar de los postres cuando lleguemos a la Portales porque ahí hay una anécdota muy interesante. Bueno, esta niña tan bonita, ¿dónde está? ¿Se acuerda? ¿Dónde le tomaron esta foto? Yo creo que es en, ¿cómo se llama? En Mérida. En Mérida, en la Colonia Roma. En la Colonia Roma. Ahí vivimos en Mérida 130. Aquí están usted y su hermano en la azotea de Mérida 130. Esta es mucho más chiquita. Esta no sé dónde está, pero... Esa es cuando salimos de México para ir a Checoslovaquia. Y entonces regresan de Checoslovaquia en el 1938, ¿verdad? Más o menos. Y ya se queda usted aquí en México. Empiezan a vivir en la calle de Mérida. Exacto. Y luego se van, bueno, esta foto también es preciosa, se van a la Colonia Portales. Pero antes de eso, puse esta foto del Templo Metodista Episcopal, que es el que todo mundo conocía como Gante, número 5. Porque me parece que ustedes eran como todos los de la comunidad sefaradí, que antes de que existiera el cal de Monterrey, usaban este espacio para las grandes fiestas. ¿Cómo lo recuerda? ¿Cuándo iban ustedes ahí? En Kipur, en Roshaná, en Kipur íbamos y yo, a mí me encantaba ir porque nos regalaban una manzana con clavos todo alrededor para que las oliéramos y pudiéramos aguantar el ayuno. Entonces, ahí estábamos siempre con ella, con mi mamá y mi papá y mi hermano. Los cuatro íbamos a ese templo porque era lo único que había. Sí, que es algo muy interesante porque, bueno, es un templo cristiano, sin embargo, no tenía, ni sigue teniendo, está igual, esta foto la tomé yo, ningún tipo de imágenes religiosas. Entonces, la comunidad sefaradí se adaptó a este lugar y pues lo usaban para las grandes festividades, que así se ve por fuera. Bueno, entonces, pasemos a otra cosa. Esta foto me encanta porque tiene la piña, o sea, son europeos, pero está, es un paisaje muy mexicano. Muy mexicano porque nos gustaba mucho. Aquí está la sandía también, que comíamos mucha sandía y con queso y no sé qué tipo sefaradí. Y la piña, pues también, está aquí mi mamá y mi abuelo que ya había llegado a mi abuelo. ¿Ella es usted? No. ¿Usted es esta? No, 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 esa es una prima. Ah, es una prima. Puede ser que sí yo sea esa. La bebé antes de ir a Checoslovaquia. Fue como muy al, sí, en el año 30, 31. Sí, este ya es por tal. Me dijo que esto es Cuernavaca. Cuernavaca. De un, con la tía Luna en Cuernavaca, pero a lo mejor es Portales. Es Portales. Ok. A ver, entonces su papá, cuéntenos por qué decide irse a vivir a la colonia Portales. Porque ahí empezó a él a construir una fábrica o algo para poderse, pues, tener más, más libertad porque iba, íbamos a, iba a llevarsele la comida todos los días. Por aquí tenemos, ah, aquí. Así es. Es que usted no lo puede ver, pero puse una foto de un portaviandas. Sí, exacto. Que es como en lo que le llevaba a su mamá la comida. La comida, exacto. O sea que, pero, pero me contó que la casa ya existía, que era una casa de un general y por eso la tomó para la fábrica, ¿correcto? Sí. Entonces, este, y estaban construyendo ya la fábrica y un día no había ni calzada de Tlalpa, no había nada, más que un tren que iba a Xochimilco. Y entonces mi papá se fue caminando para tomar el tren que lo llevara al centro, porque iba a Xochimilco y regresaba. Y entonces, este, ahí en el, en Portales, se fue caminando y vio la casa de Portales. Y dice, ¿qué es su semente? Dice, sí, los vende el, el, un banco, un banco que había ahí y que ahí lo, lo tenían. Era de un general, el general tenía ahí sus caballos y sus animales para vivir ahí. Y tenía la casa, en la casa, este, me dice, mi mamá, no la, no la había visto, pero llegó mi papá muy contento a la casa. Y le dijo, mira, vi una casa y me gustó mucho. Voy a llevar a mis hermanos para que la vean y que me digan, a ver, ¿qué, qué, qué piensan ellos? Y cuando llegan, dicen, está muy barata, es a 30 años a pagar, con un costo de muy, muy bajo. Dice, tómala y te vamos a ayudar a, 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 este, a pagarla. Si tú no puedes, nos dice, yo voy a poder. Y de veras, hizo ahí la fábrica y en la parte de los caballos y de eso, hizo la fábrica. ¿De qué era la fábrica? Era la fábrica, hizo, ahí hicieron máquinas de rasurar, hicieron, este, candados. Tenía varias cosas que se, que hicieron ahí. Mi mamá se levantaba a las cinco de la mañana a prender los, las máquinas para que pudieran estar calientes para cuando ya entraran a los obreros. Y mi papá se quedaba dormido un rato más porque él se, él se acostaba muy tarde por estar en la fábrica. Sí. Pero nosotros sí vamos a ayudarle. Bueno, esto nada más del Mercado Portales y vamos a, para ubicar, es una colonia bastante interesante. Ahí, ahí es donde vivió toda su vida Carlos Monsiváis, entre otros. Vemos esta foto que, quiero que nos cuente la anécdota que me contó, que tiene que ver con esta foto. Y que se relaciona con la escuela. La escuela. Ahorita vamos a la escuela. Oye, este, yo, me sacó mi tío de un colegio de, ¿cómo se llama? De gobierno, que estábamos en colegios de gobierno. Y me llevó a la Helena Gerlichy Hall. Pero antes de eso estaba la Carlos Carrillo. No, después. Antes, no, antes, antes, tienes razón, antes, perdón. Y este, y ahí, estas muchachas, estas dos, eran nietas de la señora. Y este era un mocito que tenía ahí la señora. Porque era muy grande, su casa también, igual que la de mi mamá. ¿Y esta es usted? Esa soy yo. Esa soy yo. Esa soy yo. Y esta es otra amiguita también. Entonces, estábamos ahí, este, y nos retratábamos. Cuando ponían el árbol de Navidad, me hablaban porque, para que fuera iba a ayudarles. Yo iba ahí, pero primero, ellas me insultaron. Me decían judía. Y yo se lo conté a mi mamá llorando y agarró a mi mamá, que era de pocas pulgas, y fue al colegio y le dijo a las monjas, porque era un colegio de monjas. Les dijo a las monjas. Es un colegio que no tiene religión. ¿Por qué ustedes insultan así a mi hija? Dice, no señora, nosotros no lo hacemos, pero ahorita voy a hacer una cosa. Venga conmigo. Y nos fuimos al segundo piso y mandó sacar a todo el colegio y les dijo, somos judías y a mucha honra. Pero no, nosotros no decimos cosas malas a los católicos o a los que son ustedes. Pues tengo a mi hija en un colegio de monjas. Entonces, por favor, piensen que como judíos nosotros somos también buenos, igual que ustedes. Entonces, ya todas entendieron cómo era de colegio de mujeres, nada más. Entonces, ya estaban todas muy bien conmigo. Y ellas dos, estas niñas, vivían en portales, en una casa de un general, igual que la de mi mamá. Y ahí ellos, ellos construyeron ahí. Su papá era ingeniero de casas, construir, era, ¿cómo se dice? O sea, un constructor. Un constructor, pero nada más para el gobierno. Era nada más el gobierno. Y él tenía un hermano que era el... Era un cronista muy importante, Artemio de Valle Arispe. Que ha escrito sobre las calles de México, las leyendas de las calles de México. Entonces, cuando me dijo el apellido, sí me llamó mucho la atención. Ok, bueno, ahora. Bueno, me dijo que su papá los viernes iba con los señores Manquita a la fábrica de carnes frías. Son ellos de estas fotos. Sí, cierto. Entonces, ¿qué les compraba para el Shabbat? Para el Shabbat nos compraba salchichas para comerlos el domingo, porque el sábado no comíamos esas salchichas. Ajá. No sabíamos si eran kosher o no eran kosher. Mi mamá nunca pudo llevar ahí. En su casa, sí, llevaba kosher. Pero cuando llegamos a México, ya no pudo llevar los kosher, porque no había. Ajá. Entonces, pues, estuvimos así. Este es el señor Manquita, ¿sí? Y tenía una hija que murió muy chiquita, como de siete años. Era mi amiguita, era la única amiga que tenía yo en Portales. Híjoles. Y así se me murió. O sea, ya quedé yo ahí. Puse la foto de una iglesia porque, bueno, resulta, usted me platicó que casi, casi que estaban puerta con puerta con la iglesia, con esta iglesia que se llama el Divino Salvador. No, me parece. El Cristo Rey. El Cristo Rey, que está en los libros de arquitectura religiosa moderna. Es muy art deco, pero tiene una historia muy interesante del cura, del postre. Cuéntenos esa historia. A ver, este, el cura daba la ventana de él a la casa de mi mamá, a la ventana. Esta es la casa de Portales, que ya la había hecho mi mamá. Lavó los pisos con fibra, estuvo tallando los pisos y salió una madera impresionante. Quiero decirles que cuando mi mamá entró ahí y empezó a llorar, porque había nopales adentro ya de la casa, porque era una casa, pues, abandonada totalmente. Y estaba ahí eso, y este, y mi mamá agarró y le dijo, si tú te quieres venir acá, nos vamos a venir. Entonces, ella lavó el piso y empezó a limpiar las ventanas y salieron unos vitrales preciosos. Pero preciosos estaban los vitrales. Y este, y pues, ahí vivimos unos años. ¿Y qué pasó con? Treinta y tantos años. A treinta y tantos años. Treinta y tantos años vivimos ahí. Y esta historia de que el cura le preguntaba que iba a ver de postre. Ah, sí. Es que el cura le gritaba a mi mamá, señora Anchi, señora Anchi. Y salía mi mamá, ¿qué quieres tú? A ver, dime qué quieres, que va a ser de postre. No te voy a decir, para las dos, si estás aquí en la casa, te voy a dar tu café, y tu café turco, y tu postre. Y todos los días iba el cura a casa de mi mamá, a esta terraza de ahí arriba, que era una terraza. Se sentaban ahí los dos a platicar. Se quedaba media hora, tomaba su café, tomaba su pastelito, lo que le diera a mi mamá, de postre. Y así lo, así estaba él, la quería muchísimo a mi mamá. Cuando murió mi mamá, quiero decirles que mandó a siete monjas en la banqueta, para que rezaran ahí por ella, para que estuviera bien. Pero desgraciadamente se fue muy pronto. Aquí, me dio tifoidea a los 15 años que cumplí, a los dos días me dio tifoidea. A mi mamá también le dio la tifoidea. Esta es con la vaca en casa de mi tío Jack. El tío Jack fue presidente de la comunidad sefaradí. Y fue de los que daban mucho para Israel, para ayudar a Israel. Y estaba mi tío Lázaro, que no tenemos foto de él. Pero estaba mi tío Lázaro, que tenía dos hijos. Un hijo, que era de mi edad. Y una hija, que era un poco más grande. Pero yo me llevaba mucho con ella. Ella también se llamaba René Penjas. Así que éramos las dos. Y cuando me dio tifoidea, me llevaron a que me cortaran el pelo. A Gante 1, no se me pueda olvidar eso. ¿Gante 1? Gante 1. Junto al templo. Junto al templo, sí. Arriba era de mujeres. Entonces, abajo era para hombres. Y mi mamá me subió arriba. Y le dice a la señora, ¿qué necesita? No quiero que me rapes aquí a mi hija, pero con navajas. Ah, dice, yo eso no lo puedo hacer. Bájese abajo con los señores. Ellos la van a rapar. Y ellos me raparon los hombres. Yo en medio de todos los hombres. A mí no me daba pena. Estaba yo feliz que me iban a rapar. ¿De veras? Estaba yo feliz. No le digo que es una persona muy especial. Sí. Tengo cuatro fotos preciosas de sus escuelas. De mis escuelas. Aquí está chiquita. Este es usted. Aquí la podemos ver. Ahí estoy. Luego, esto a lo mejor es en la colonia Roma, que estaba enfrente de las Sibeles, ¿no? Sí, Sibeles, exactamente. Luego, ay, perdón, se me fue la flechita. Aquí tenemos otra donde usted está aquí. Ahí, mira. Aquí. Luego hay otra que ya está más grande en quinto año. Y este es en la Escuela Carlos A. Carrillo. Exacto. Y hay otra de la Escuela Carrillo del año 43. Ahora, estuve leyendo un poquito de esta escuela. Y surgió algo que me pareció súper fascinante. O sea, yo puse en internet Escuela Carlos A. Carrillo Portales. Y aparece un artículo que dice, encuentran murales ocultos. Ese era el tema. Entonces, resulta que estos murales, estos son apenas unos cuantos, encontraron muchos, estaban ocultos porque parece ser que tenían un mensaje socialista de cómo debería de ser la educación y que luego entraron otro tipo de gente y otros padres que no estaban de acuerdo con esos mensajes socialistas y los mandaron cubrir. Pero alguien se enteró porque había unas fotos y los fueron a descubrir. Entonces, este, me pareció fascinante. Lo malo fue que me dijo usted que no se acuerda. No, yo no me acuerdo de eso. No se acuerda de los murales. No, 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 no me acuerdo. Por ahí andaban. Además, era chiquita. Tal vez no tenía el interés o tal vez estaban en otra sección o algo. Pero bueno, este, y luego entró a esta Herli Gijol. Que aquí me dijo que esta es la Sister Teresa. La Sister Teresa. Ella que era la directora. La directora. Y es la que subió y les dijo a todas las niñas que no había que decir groserías o insultar a los judíos. Porque todos somos humanos. Ok. Sí, así fue. ¿Y cuál era la orientación, digamos, de esta escuela? Estaba primero en Reforma. En donde está un, está el ángel. Y enfrente estaba un, un, este, de este lado estaba, un restaurante. Uno, está un hotel. Ajá. Estaba un hotel. Y ahí, este, nosotros íbamos ahí a pasear con las muchachas, con las amigas. Íbamos ahí a pasear. Ok. Y luego, creo que estuvo en la calle de Puebla. Aquí la vemos con el HHH. Sí, así es. ¿Hizo buenas amigas ahí? Sí. En esa escuela. Sí. Que era como una educación de señoritas inglesas. Exacto. ¿Ella es qué? Ella es la, la que me decía primero, que me decía que era yo una judía. Y después fue muy amiga y todavía la veo. ¿Ah, sí? Sí. ¿En serio? Sí. Y luego dice que ahí fue compañera de Rosita Arenas. De Rosita Arenas. Miren qué bonita foto con la muñeca que le regaló Rosita Arenas. Ella me la regaló a mí. Y luego se hizo famosísima. Amosísima. Sí. Ajá. Porque su papá también era artista. Y su mamá también. Entonces ella siguió la misma. Estuvo en el Cine de Oro Mexicano. Sí. Bueno, aquí es cuando ya se graduó como secretaria bilingüe. Bilingüe. Que nunca me gustó, pero estudié para eso. ¿Ejerció? No. No. Ejercí con mi papá, trabajaba yo para mi papá. Ah. Llevaba las cuentas, le llevaba yo las cartas cuando me decías, haz una carta para, ¿verdad? Y eso, para eso sí. Bueno, le sirvió, le sirvió muy bien. Sí. ¿Y cómo recuerda su fiesta de 15 años? Ah, eso fue muy chistoso. Mi mamá le habló por teléfono a la señora Marisa Alfati. La señora Marisa Alfati le dijo, no, no, no me digas a mí porque yo no tengo a nadie en el, en, en este, ¿cómo se llama? En el templo, en el templo, no tengo a nadie, pero habla con, con la mamá de Yolanda Cohen y habló con ella y le dijo a ella, dile a tu hija que se traiga unos amigos a la casa, que le voy a hacer unos 15 años a mi hija y quiero que empiece ya a salir con paisanos. Porque no salía yo con paisanos, ahí no había paisanos, más que manquita. Y pues ya no tenía yo con quién. Entonces ahí ya llegó este, llegó esta, esta muchacha, pero no trajo unos dos o tres. Eran como 30, 40 muchachos que llegaron a la casa. Todos me decían felicidades, felicidades. Yo no sabía ni quiénes eran. Y conocí a mi marido, conocí a varias personas, me hice un grupo de mujeres que estuvimos muchos años juntas y hasta la fecha una de ellas es mi puñada, Rebeca Yontov, que se casó con mi hermano. Y esto es ahí, salió la vida. Salió bueno. Y de ahí damos un salto, pero qué bueno que me dijo que ahí conoció a su marido. Sí, a él lo conocí. ¿De dónde era él? Cubano. ¿Nació en Cuba? Nació en Cuba. ¿Y sus papás? Sus papás venían, uno de Bulgaria. ¿De dónde? Y Grecia. Grecia, Bulgaria y Grecia. Cuando empezó la Primera Guerra Mundial, mi abuelo tuvo miedo de que se los llevaran a los tres hijos a la guerra. Y entonces se fue con el embajador o con el de Grecia. Y ahí le dijo que quería que los hiciera griegos. Entonces, así se hicieron los tres griegos. Y nosotros venimos a México con pasaporte griego, los cuatro juntos, pero como griegos. Yo estuve como griega, pues, bastante tiempo, como 30 años o más. Y de repente me llega una carta que yo no nací en Grecia y que me quitaba mi nacionalidad, que tenía yo que ser apatrida. Y así viajé muchos años como apatrida porque no me hicieron ni papá ni mi mamá. Decían, no viene ningún policía detrás de nosotros, ¿para qué vamos a ser tontos? Entonces nos dejó así. ¿Y luego ya se hicieron mexicanos? Mi hermano se hizo mexicano, mi papá se hizo mexicano en su segundo matrimonio. O la señora, que era mexicana también, pero también era de Bulgaria. Eran amigos en Bulgaria y cuando murió mi mamá, que murió muy joven, de 52 años, pues entonces lógico que ha pasado eso. Y pues así fue como llegamos aquí. Esta foto de su boda, ¿ustedes se casaron en 1950? 50. Ajá. En el Calde Monterrey, pues faltaba más. Sí, ahí, exactamente ahí. Sí. Ahí se casaron mis hijos y yo no me casé yo. Mi hermano, todos nos casamos ahí. Pero ahora ya está el nuevo y también estuve trabajando para el nuevo. Pues vamos a hablar de su trabajo comunitario porque es muy, muy importante. Primero que nada, si nos puede decir qué es, digo, obviamente hicimos una cosa muy superficial y muy chiquita de su vida, pero creo que es interesante y que hoy pues sí queremos dedicarnos un tiempo a hablar de esta labor de la Jebra Kadisha y que además va de la mano con Bikur Jolim. Entonces, si nos puede decir un poquito qué es una, qué es la otra y luego qué es lo que usted ha hecho ahí y desde cuándo. Bueno, yo empecé a trabajar en la Guiso, pero mi marido me dijo que no quería que saliera yo de la casa a trabajar. Él era, pues tenía sus ideas. Luego trabajé con las mujeres israelitas también, trabajé ahí. También me volvió a decir lo mismo, me volví a salir. Y entonces dijeron, a mí lo que me gusta es Bikur Jolim, que es lo que dan la gente para la gente pobre, ayudarla. Y eso, pues voy a ir allá. Y me fui al Templo Monterrey y le pregunté a los que estaban ahí de presidentes, que en ese entonces estaba Babani como presidente, uno de los babanis. Y le dije que quería ir a trabajar, métete, dice, ahí están las viejas. Me dijo viejas y dije yo, bueno, voy a ir. Estaban asentadas todas en la mesa. Eran puras señoras grandes ya, todas. La señora Mati, Capón, la señora, muchísimas. No sé si son algunas de estas, déjeme. Sí. ¿Aquí o esto es? Estas eran. Ajá. Las de abajo. A ver, voy a quitar esto para que lo vea y me diga si sabe quién es la primera. ¿Ella? Ajá. Es este, ella ya murió. Bueno. ¿Quién? Mati Bejar. Mati Bejar. No, no, Mati Bejar está abajo. Aquí está Mati Bejar. Ajá. Ese es Mati Bejar. Esa es la señora Chera. ¿Chera? Chera. Chera. Chera, ok. Esa es la señora, este, Marisa Fati. Marisa Fati. Y esta es la señora Babani. Que es la que me enseñó a trabajar. Doretta Bali. Doretta Bali. Ajá. Que es la que me enseñó a trabajar. Que me dejó. Porque no me dejaban, no me querían dejar entrar a la Gebra. Y esta también, ya no me acuerdo cómo se llamaba, pero. Y aquí está usted, jovencita. Sí, ahí estoy joven. Jovencita. Esta es Esther Maya, que también entró conmigo. Ajá. Entonces, esta es este Bichachi. Ajá. La mujer de Bichachi. Ajá. Esta es Esther Galimidi. ¿Quién más? Aquí está Celia, que es Celia Salfati. No era de la señora. Ajá. Y esta es este, ay, ¿cómo se llama? Victoria, ¿qué? No, Pola. Ah, Pola. No, no, Pola no estaba ahí. No, no es. Bueno, pero entonces usted. Esta es Cohen, una señora Cohen. Empezó trabajando en Bicur Jolín, que es una asociación para ayudar a los enfermos. A los enfermos. Pero también a la gente pobre y con sus necesidades. Nosotros los ayudábamos. Cuando yo entré, pues entré con puras señoras grandes. Después entró Esther Cita y a las dos ya nos asociamos a la una. Y entró la de Bichachi también. Bien, pero ella no duró mucho porque no, 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 no le gustó, no sé. Ajá. Pero no sé, no duró mucho. Pero sí estuvo trabajando con nosotros muy bien. Ok. Y este. Y entonces me parece que su motivación para empezar con la labor de la Jebra fue cuando su mamá muere. ¿Nos puede compartir esa historia que fue tan fuerte? Es, mi mamá murió de 52 años de cáncer en la cabeza. Tuvo cáncer primero en el pecho y luego lo tuvo en la cabeza. Y murió de 52 años. Este. Y no había quien fuera a ayudarle. Mi tío Lázaro, que también era de la comunidad y que él estuvo trabajando para el templo de Monterrey y donó mucho dinero también para eso. Entonces, este. Pues, yo estaba sentada afuera cuando mi mamá murió. Dijo, mi papá, ya déjenla descansar. Eso fue lo primero que dijo. Y entonces nos sacó del cuarto para que nosotros no la viéramos morir. Pero yo no me quise salir, me quedé ahí con ella. Y entonces, este, llamó mi papá a mi tío que trabajaba en la Jebra también, mi tío Lázaro. Y mi tía Mati todavía, mi tía Mati también, ya yo trabajaba. Ella hacía las mortajas. Ella fue la que me enseñó a hacer las mortajas. Su tía Blanca. Mi tía Blanca. Y después, este, yo empecé a, cuando murió mi mamá la llevaron. No me quisieron llevar al panteón. Yo lloré muchísimo porque yo estaba acostumbrada que mi mamá siempre me llevaba a los panteones. No, que no tuviera yo miedo del panteón. Dice, a todos los que están aquí, nadie se va a levantar ni se va a salir. Así que tú no le tengas miedo a los panteones. Efectivamente, en la casa de mi abuelo materno, atrás de él había un panteón. Y nosotros con mi hermano nos subíamos a los camiones para ver cómo iban a enterrar. No era panteón judío. Y me contó que cuando muere su mamá, su tío va a buscar a alguien que la, que la trate, ¿no? Sí, que la baje de la cama para ponerla, para hacer lo que se debe de hacer. Y entonces, este, fue él, pero él llorando le decía, perdóname, yo no puedo hacer esto, pero lo estoy haciendo porque no hay quien venga a hacerlo por por mí. Dice, y eso se hace en la maldad, lo deben de hacer las mujeres. Mujeres con mujeres, hombres con hombres. Y yo oyendo todo eso afuera en la puerta. Y entonces le dije, cuando salió mi tío, le dije, ¿por qué no vinieron las mujeres? Dice, no tenemos nosotros los separadís, no tenemos más que una persona que es la que va a hacer los servicios. Tiene ocho hijos y como es muy pobre, le dábamos dinero para que ella pudiera, este, trabajar y hacerlo ella, el servicio. Pero esa vez no, no, este, no estaba en México y no, y no pudo ir. Entonces fue mi tío el que lo hizo. Pero al día siguiente ya consiguió a unas señoras árabes que fueran a hacer el servicio. Pero yo no fui porque no me dejaron ir. El rabino Levi me dijo, tú no puedes ir porque hacen escándalos y no deben de ir. Entonces me quedé en la casa con mis tías y con mis primas y con mi familia. ¿Cuántos años tenía usted y en qué año fue esto? En el 50. 57. Yo tendría, ¿cuántos años tendría? 27. 27. 27 años. 27 años. Ajá. ¿Y ya estaba usted casada? Ya estaba yo casada. Tenía yo a Salo y a Ana. Ahora, lo que dice de que se, de que no había, esta señora no podía y no estaba. Yo tengo entendido que para tratar a una persona fallecida se necesitan por lo menos tres mujeres que la puedan lavar. Que la puedan lavar y hacerle todo. Una sola es muy difícil. Es muy difícil. Pero ella tenía, llamaba a las árabes a que la ayudaran. O sea, las judías de la comunidad siria que ya tenían más organizado todo este asunto en 1957. Exacto. Para todos los que nos están escuchando que no, que no saben lo que, lo que quiere decir esto. ¿Nos puede decir en qué consiste un servicio? Es decir. ¿Cómo se pone esto? A ver. Ahí. ¿Ahí está bien? Sí. Creo que sí. A ver. O sea, se muere una persona de la comunidad. Sí. ¿Qué pasa? Tiene que ir una persona de la Jebra, que es lo que ya no, a verla, a bajarla de la cama, ponerla en el suelo. Si es un viernes, no se puede mover, pero si es entre semana o así una cosa. Y se tiene que quedar. Si es viernes, cuando ella muere, como mi mamá murió en viernes, se quedó todo el sábado y todo el domingo. El domingo al mediodía se la llevaron al panteón a hacerle el servicio. Porque en Shabbat está prohibido enterrar a los muertos. Exactamente. Y entonces, ¿y si alguien muere en el hospital? ¿Qué pasa? ¿También lo bajan al piso? No. Ahí van a recogerlo la agencia, la recoge y se la lleva. Ahorita porque ya tenemos cada, este, antes no había, la llevaban a su casa. Y en su casa teníamos que ir nosotros a ver cómo estaba y a hacer lo que teníamos que hacer. O sea, ver que estuviera todo en regla. Pero después, este, ya empezamos nosotros a llamar gente, sobre todo yo. Empecé a decirles que no pasaba nada, que vinieran a ir a hacer un grupo de las separadís. Que no nos cobraran, porque la verdad, antes las cobraban. Y teníamos que pagarles a cada una una cantidad. Y pues nosotros nos dijimos, ¿no? Queremos gente que sea voluntaria. Y empecé a llamar y empezamos a trabajar en la Keila de Sepharadí. Ya pura gente de la señora, la señora Loreta. Yo iba, todo lo que yo podía es ir a ver a los rabinos para decirles, yo no voy por ahí. No, usted está hablando, está bien. Este, todos los, todos los, este, ¿qué estaba diciendo? Que iba a ver a los rabinos. A los rabinos, o a las esposas de los rabinos para preguntarles que por qué yo no podía yo entrar a lo de la Keila. Pero nunca me supieron decir por qué. Y entonces, este, un día murió la abuelita de mi cuñada y fui y la señora Loreta estaba haciendo el servicio. Y entonces yo le toqué la puerta y le dije, señora Loreta, ¿me da permiso de entrar a ver si yo puedo hacer esto? Claro, Janón, pásale. Pasé. Muy, muy, ella era muy, este, especial. Y me dice, pásame la, el abrigo de mí que está por ahí. Yo dije, ¿un abrigo de mí? No, no sé cuál es el abrigo de mí. Y me dice, es aquel que está ahí, el que quedó solo de la mortaja, ese es el abrigo de mí. Dice, eso es lo único que podemos llevarnos. Una mortaja, de ahí afuera, no puedes llevarte ni calcetines. Aquí tenemos alguna foto con algunas piezas de las que, con las que los entierran. Este, déjeme localizar. Aquí están, algunas. Algunas. ¿Cuántas piezas llevan? Son siete, siete piezas. O sea, en los pies. No, esto es de hombres. Sí. Esto es de mujeres, pero con un pañal que es este. O sea, es una camiseta y luego para taparle sus, sus. Sus partes. Sus partes. Y esto va en la cabeza. Y eso va en la cabeza. Y este, y pues el abrigo le cerrábamos bien. Y después lo envolvíamos en una sábana. Lo envolvíamos en una sábana. Pero entonces, a ver, regresando al procedimiento. Muere una persona, llaman a la Jebrá. Además, usted me dijo que el que primero hacía todas las llamadas, o el que recibía las llamadas, haciendo un poco de historia, era el señor Isaac Capón. Sí, vivía en frente de mi casa. Quiero que, para los que no sepan, el señor Isaac Capón fue el iniciador de la Comunidad Judía de México. Él era de Salónica, Grecia. Pero cuando la Comunidad Montesinaí empieza con una mezcla de gente de todos lados, pero que en su mayoría eran de Siria, él era el presidente. Luego fue el tesorero muchos años, fue el que motivó todo para que se construyera el primer cementerio judío de México, la Comunidad Sefaradí, y muchas cosas más. Y entonces, él, bueno, para mí es un ser como verdaderamente legendario. Él fundó la comunidad. Entonces, usted me dijo que él recibía los llamados y que luego se los empezó a pasar a usted. ¿Cómo fue esta historia, este origen? Cuando él se enfermó y vio que ya se, ya no iba a vivir mucho, nos habló a la señora Dorita Balí y a mí. Y fuimos a su casa a verla. Y me dice, mira, yo no voy a vivir ya mucho. Yo quiero que ustedes, que son las únicas que han sido, las voluntarias, que quieren, este, que quieren algo, este, pues solamente con, no, cómo te diría, como, si son voluntarias, pues, pueden, puedes tú tomar las llamadas. Y le dije, sí, señor, con todo gusto. Porque la señora Dorita ya está grande, me dice. Pero tú sí puedes. Sí, le dije, sí puedo. Y así me empezaron a mí a hablar por teléfono cuando moría hombre o mujer, me hablaban amigas. Y entonces, este, dije yo, ni modo. Entonces, yo trabajé así varios años, que yo llamaba a la gente para que me acompañaran a la barla, para que se la llevaban, le hablaba yo a la agencia, para que la llevaran a la agencia. Y todo, lo hacía yo sola. Mi marido no quería que hiciera yo eso, por supuesto. Si no me dejaba para el otro, menos para esto. Pero llegó el rabino Paltín y habló con él. Le dijo, ¿por qué no la dejas trabajar en una cosa tan sagrada? Y entonces, este, le dijo él, porque tienes que cuidar a sus hijos. Pues sí, dice, ella, ella los cuida. Los cuida muy bien y están bien educados. Tú puedes, ella puede trabajar en esto. Y es una cosa sagrada. Entonces, dijo él, está bien que lo haga. Pero ya, como dicen, no, no me queda otra. Y este, y empecé a trabajarla también en Bicúrcolín y en La Gebra. Estaba yo trabajando con Esther Maye, que también fue mi compañera, así que de todo a todo. Y ella es la que me, pues ahora sí que nos poníamos de acuerdo lo que teníamos que hacer. Fueron entrando la señora Cherá, la señora, pues entraron varias para que se hiciera el grupo de gente más joven que nosotros, para que pudieran ellas entrar y que duraran más tiempo haciendo el servicio, porque ya todos estábamos ya grandes para que lo hicieran ellas también. Y sí entró bastante gente, y gracias a Dios, hoy en día hay bastante gente para hacerlo. Y sobre todo de hombres. Estoy muy orgullosa de eso, la verdad. ¿Tiene mucho de qué estar orgullosa? No tengo mucho, porque no, no, no lo he hecho, nunca lo hice, más que por el corazón. Con ganas de hacerlo las cosas fueron de corazón, no fue por hacerme, pues, llamarme yo, pero no. Yo lo hice de corazón y lo sigo haciendo. Si puedo hacerlo, lo haría, seguía yo haciéndolo. Ahora, cuando usted entró, ¿qué ha cambiado? Yo tengo entendido que al principio de los tiempos en México era como un trabajo medio de, o sea, como que daba cosa y nadie quería, y eran casi, casi los apestados, porque estaban en contacto con los muertos, y que ahorita es una gran mitzvá, es una gran obra. O sea, ¿qué diría que ha cambiado? ¿Por qué se volvió tan bueno pertenecer a la Jebra con el tiempo? Porque nosotros, cuando estábamos al principio, pues, yo me enseñé por la señora Doretta. La señora Doretta se enseñó por mi tía Blanca, que tenía una tía que era la que hacía las mortajas, pero a ella no le gustaba ir al panteón. Ella nos decía, yo hago las mortajas, ustedes vayan a hacer el servicio. Y la señora Doretta siempre me alababa de que fuera yo, y pasa por mí, pasa Janum por mí, Janum es querida. Y entonces siempre me llamaban ahí, y yo iba y hacía las cosas. Primero íbamos a las casas nosotros, ahora ya no van a las casas, ahora van los hombres. Ellos son los que bajan el cuerpo, ellos son los que hacen todo lo demás. Porque este muchacho, Chikurel, lo mandamos a Israel, la que estudiara en una yeshiva. Y gracias a Dios estudiaron en una yeshiva. Y fue, es lindísimo, es un muchacho bueno. Ahora sí que no sé cómo explicarles lo que yo lo quiero y lo que él me quiere. Porque él me quiere, porque sabe lo que yo hice por él. No yo, todo el grupo. Es la verdad, todo el grupo lo hizo. Pero yo metí mucha mano para que él tuviera todo. Si alguien iba a Israel, le daba yo dinero para que se fuera, a que se lo llevaran a él. Y pues le llevaban dinero, le llevaban todo. Pero él estudió bien y fue premiado y todo. Cuando llegó a México, pues teníamos el problema con el Rabino Paltín. Que lo quiero mucho, lo respeto y lo quiero muchísimo. Tanto a él como a Jenny y a sus hijas. Yo los quiero bien porque ellos hicieron una misa muy grande. Cuando murió mi papá, era día de Sukkot. Y entonces en Sukkot no se pueden ir los, pueden ir los familiares, pero rabinos y gente de eso no pueden ir porque no pueden tomar coche. Y el rabino vino con un señor que se llamaba, ¿cómo se llamó? Nahman Eskenazi. Los dos se fueron caminando del templo de Monterrey al panteón viejo. Caminando. Se les hicieron ampollas. Y de regreso se vino mi hermano con ellos y con ellos dos porque no podían tomar coche. Se vinieron caminando de regreso también. Y yo le estoy muy agradecido a eso y no lo puedo olvidar y los quiero mucho, la verdad. Y la señora Doretta pues era, era lindísima y me hacía todo muy fácil. Todo lo hacía liviano. Y ahora tiene a su nieta Doris Balí y está feliz conmigo. Ahora le dejé yo a ella el cargo. Le dije, ahora te vas a recibir tú las llamadas y todo. Pero ya no se pueden hacer las llamadas así. Las están haciendo los hombres. Entonces, por eso es que ha cambiado la situación de cómo se hacía antes y a cómo se hace ahora. A mí me encanta esa historia de que fue la señora Doretta la que le enseñó y luego usted le dejó a su nieta que se llama igual que ella. Y a quien saludamos, Doris, por ahí seguro estás. Sí, está por ahí. Me encanta. Te quiero mucho, Doris. Eso es muy lindo. A todas también, a todas, a todas las quiero muchísimo. Porque de veras todas son lindas. Seguimos queriendo saber cómo es el proceso. Si es que, porque bueno, esta es una labor tan callada. Nunca los de la jebra se están tomando fotos y se están exhibiendo. Hacen una labor silenciosa. Hacen una labor amorosa a morir. Muy, realmente muy sagrada. Y creo que hay elementos en todo este procedimiento que quiero aprovechar para hacer un reconocimiento. Hace algunos años Paloma Zulkin hizo un libro que se llama Tierra para echar raíces, los cementerios judíos en México. En el que, bueno, yo colaboré. Hicimos muchas entrevistas a gente de la jebra. Ahí hay testimonios de usted y de mucha otra gente. Y lo que hizo Paloma fue dar a conocer algo que realmente no se conocía de una manera, además, muy artística, con muchas fotografías. Ahorita les enseño algunas que tomó Claudia Nierman. Y que, bueno, la saludo a las dos por si ahí andan. Es realmente una labor titánica que hay que reconocer. Es difícil el tema. La gente no quiere hablar de esto, pero a todos nos involucra. Y es muy interesante. Y de eso no se habla. Se muere una persona judía porque es un proceso tan diferente al de en otras religiones. Y luego, ¿qué se hace con el cuerpo? ¿Se puede compartir esta información? ¿Se puede platicar sobre lo que hace la jebra? Porque es un proceso de purificación del cuerpo. Sí, claro. Digo, esto se hace con el corazón, la verdad. Esto es mi tía Blanca. La que le enseñó a coser las mortajas. Ella me enseñó a cortar y coser. Porque cuando yo entré, me las dio envueltas en un periódico. Y yo, el señor, ¿cómo se llamaba? ¿Nisri? Nisri. El señor Nisri las hacía en su fábrica y él me las daba a mí para que yo las tuviera ahí. Entonces, se las llevé a mi tía y le digo, tía, ¿cómo se hace esto? Porque yo vi a mí, al primer muerto que yo vi, fue a mi tío Jack, que es el mayor de los hermanos. Entonces, mi tío Jack estaba en el suelo y mi mamá me llevó, me dijo, no tengas miedo porque no hay nada malo. Él ya no te va a hablar ni te va a decir, tú veniste para que veas a tu tío, te despidas de él porque él te quiso mucho y yo tú lo apisiste a él. Entonces, a eso veniste. Y así fue. Pero vi a todas las hermanas que había en México, las vi coser la mortaja. Ellas la cortaron, ellas la cosieron delante del cuerpo. Y eso yo no lo podía hacer porque yo no sabía yo con quién hacerlo. Pero yo las hacía en mi casa. Y después ya llegó una muchacha y me ayudó. Y yo otra que de las que estaban trabajando conmigo, una señora maya. ¿Y eso era común, que estuvieran cosiendo la mortaja en frente del muerto? Así era. ¿Y siguió siendo así un tiempo o no? No, sí, siguió siendo un tiempo. Mientras yo no estuve así, sí, 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 yo así. Que lo hacían entre la familia. Pero después ya el señor, este... ¿Nisri? Nisri. La empezó a hacer en la máquina y hacerlo con gois. Y pues eso a mí no me llenó. Y entonces fui con mi tía y le dije, tía, enséñame a hacerlo para que yo pueda hacerlo. Y empecé yo a hacerlo. Hoy en día lo hace la señora Dore... ¿Qué? Alegra Pardo. Aquí están sus manos cosiendo una mortaja. Esta es una foto que tomó Claudia Nierman para el libro. Conté el de Paloma Zulkin en que la fotógrafa le dijo, este, quiero tomarle fotos. La señora Pardo dijo, no de ninguna manera. Y lo que la convenció fue que le tomara foto a las manos. Son unas manos hermosas cosiendo las mortajas, ¿no? Es una señora maravillosa. Tiene 97 años. Y sigue caminando y sigue cosiendo. Ahorita le hablé hace unos días y me dijo que ya no se puede parar. Entonces me ha dado mucho dolor. Quiero verla, pero voy a hacerlo posible por el día de hoy. Nos quedemos mucho. Ella vivía en la esquina de donde yo vivía. Entonces, si yo iba al súper, voy a pasar por ti, Alegra. Y me la llevaba yo al súper a ella. Ella iba donde yo fuera, ella iba conmigo. Y yo la quiero muchísimo. Y para mí es una gran mujer. Sí, ¿cómo no? Porque sufrió muchísimo y es una gran mujer. Pero yo me acuerdo de ella con una sonrisa increíble. Ah, sí. Siempre se reía de todo. Sí. Siempre se reía de todo. Y entonces platíquenos, ¿en qué consiste la labor de la Jebra Kadisha? Una vez que ya fallece la persona. La bajan al suelo y cuando viene la, ahorita ya viene la, ¿cómo se llama? La ambulancia, que es, ¿cómo? La carroza. Viene la carroza y la llevan ahora allá a la Rejitzak. La Rejitzak es el lugar donde preparan al cuerpo, lo velan en caso de que no lo puedan enterrar el mismo día. Y de ahí lo llevan al panteón. Y de ahí lo llevan al panteón. Y todos los coches que estén en la Rejitzak van siguiéndolo. No van adelante, van atrás de él. Entonces, este, pues, yo mientras pude, iba yo con todas las señoras que morían. Y yo, yo iba detrás de él. A veces me subía yo en la carroza con él, con el señor. Hasta me conoce muy bien el de la carroza y, pues, me conoce. Y ya íbamos con él y nunca, nunca dije no a nada. Después de esto, que llevan a la Rejitzak, se lleva. Entonces, la meten al refrigerador ahora. Antes no se metía el refrigerador, que no había. Ahora se mete al refrigerador en toda la noche para que los familiares, si quieren, se pueden quedar ahí. A velarla. Si no quieren, se pueden ir a su casa. Hay unas personas que no permiten que la lleven a la Rejitzak hasta el día siguiente. Y yo estoy de acuerdo con ellas, porque también yo creo que salga de su casa, no que la metan al refrigerador. Pero así es, la ley es así y así lo hacen. Entonces, ella, como se llama, se va y la llevan a la Rejitzak. Y en la Rejitzak nosotros entramos con ella. La sacamos, las mujeres. Dos se suben a la mesa que tenemos. Y otras se están agarrando la cabeza, otras los pies, para no lastimarla. Y siempre pedimos perdón. Todo el tiempo estamos diciendo, perdónanos, perdónanos. Porque no sabemos si le estamos haciendo un daño. Entonces, decimos siempre perdón. Y de ahí empezamos a trabajar. Ahora han cambiado mucho las cosas. Antes era nada más con una, de lavativas que hacían. Con eso se lavaban. Pero hoy no, ya tenemos mangueras, tenemos todo. Todo el equipo, tenemos todo, todo. Creo que antes no trabajaban ni con guantes, ni con cubrebocas. ¿Eso cuándo cambió? Cuando yo entré, yo dije yo, mi yerno es doctor y estaba trabajando con cosas de médicos. Entonces, le dije, ¿sabes qué? Mándame unas, unas batas de tal tamaño a este y este y este. Y les pones el nombre y yo te lo voy a pagar todo. Y él dijo que no, pero se lo donó. Se lo donó, ¿no? Entonces, este, me mandó las mortajas y me dijo, usa. Las batas. Las batas. Las batas. Y me dijo que, este, que usáramos guantes. Y entonces fui y compré guantes. Y después nos tapamos la boca. Porque unas se ponían nerviosas por el olor, porque tienen un olor. Digo, cuando son de dos, tres días, sueltan un olor. Y aparte, pues, el, lo que sale de ahí, todo eso, tiene olor. Entonces, nos ponemos una cosa en la boca para que no huelan la gente. A mí no me, a mí no me molesta, ¿no? Pero yo a veces hasta se me olvida ponérmelo. Y los guantes tampoco, pero bueno. Yo pensé que no era por el olor, sino por, para evitar, no sé, que pudiera haber infecciones. Exacto. ¿También? También es por eso. También es por eso. Ok. Y el agua que usan, ¿es fría, calientita? Debe de ser tibia. Debe de ser tibia. Y sí, sí, tenemos en la rejita de nosotros. Sí, ya pusieron el agua tibia. Y unas cubetas que pusieron ahí unas cosas. Y nosotros la lavamos con, como nosotros aprendimos. Porque la Keilah tiene un estilo de mortaja. Tiene un estilo de llevarse al cuerpo. Un estilo de lavarlo. Las dos árabes igual, lo mismo. Tienen estilos diferentes que nosotros. Cada uno tiene su estilo y es el que toman. Yo sé, por ejemplo, que en la Keilah se le pone unos pedazos de barro, de algún plato de barro, en los ojos y en la boca. Que los judíos de comunidades sirias le ponen tierra de Israel. ¿Qué es lo que hace la comunidad sefaradí? Nosotros ponemos tierra de Israel. Yo se la pedí a una prima que vive en Israel y que es muy fanática. Le dije que me mandara. Y cuando va una persona que es de mi familia o de ella, me manda la tierra de... Pero ella va y la escoge. La cuela, la pone bien y la deja que me la manden. Y ya me mandó varias veces, pero ahorita ya están trayéndola directamente de allá. Ok. Entonces... ¿Y la razón de eso sabe cuál es? Tiene que ver con... Para que no vuelvas a... Que no abras la boca. Que no abras los ojos a ver otra cosa. Y que no... Eso es lo que... Eso sí lo siento yo. Que es por eso. Porque yo nunca lo supe. Algún día se lo va a preguntar a Moe. Va a preguntar por qué se hace eso. Mi hija que murió en Estados Unidos. Y le pusieron los pedazos de... Y este... Y cuando la vi yo así... Bueno, me dolió muchísimo, pero se los puse yo. Yo se los volví a poner porque se le habían caído. Y yo se los volví a poner. Y eso es lo más... Que puede uno hacer, ¿no? ¿Ustedes también participan, por ejemplo, en la primera ceuda de los dolientes? Porque yo sé que en otras comunidades la jebra es la que le lleva el huevo duro, el pan árabe. ¿Ustedes también hacen eso o quién lo hace? Porque hay un comité que les lleva el plato. O sea, para los que nos están escuchando y que no saben esto, cuando entierran a la persona fallecida, los dolientes que son esposa, esposo, padre, madre, hijos o hermanos, tienen que tener una primera comida que se llama seudabra y que pues tiene que ser algo redondo. ¿Cuál es la costumbre en la comunidad sefaradí? ¿Qué es lo que tienen que comer? Le ponemos en un plato, ponemos queso blanco, ponemos una rosquita, ponemos huevo. Un huevo, un huevo, para los que son más allegados, se les pone huevo entero. Para los demás se les da porque también se les da a los que vienen a visitar, se les da medio huevo. No se les pone sal. ¿Y es lo que le llaman huevos enjaminados? Enjaminados. ¿Qué quiere decir eso? Duros, huevos duros, pero se pone, poníamos, no sé si ahora lo hacen, se ponía un puño de café para hacer lo que fuera, si fuera turco, si fuera de cualquier café, para que se hicieran cafés, los huevos duros. Y entonces nosotros los pelamos, los partíamos, les dábamos todo. Pero no sé ahora cómo esté, porque cambió todo. Me llevaron ahora al Panteón Nuevo, que hicieron una rejiza preciosa. La verdad que estoy fascinada de lo bonita que está y de que está este muchacho que la hizo. Ya le hablé varias veces, pero no me contesta. ¿Quién es? Para felicitarlo. Ángel. Ángel Mitrani. Mitrani. A ver, aquí te están llamando, que te están buscando para felicitarte. Qué bueno, porque yo creo que quienes hacen esa tremenda labor merecen tener un lugar muy cómodo, con las mejores comodidades para poder trabajar a gusto, ¿no? Se lo hizo muy bonito, de veras, me quedó precioso y estoy muy orgullosa, de veras, de pertenecer a ese panteón, a ese lugar. Qué bueno. Aquí vemos la entrada del primer panteón, en el Panteón Jardín hay una sección para Maguendavi, de los judíos de Alepo. Y hay una sección para la comunidad sefaradi. Sí, en este nuevo también es igual. Como ya, exacto, ya se llenó. Bueno, estas son algunas escenas del panteón primero, ¿no? Algunas fotos también de Claudia Nieran, del libro Tierra para echar raíces. Y esta es la entrada al panteón nuevo. Nuevo. Ajá. Y la regiza, yo creo que ya pasó, porque aquí tenía una foto para que la vieran. Este es el lugar en Bajío, donde, bueno, al principio todas las comunidades tenían un espacio para lavar a los muertos en el panteón. En el panteón. Y luego cada comunidad empezó a hacer el suyo en otro lado, menos la comunidad de Ashkenazi, que los sigue lavando en el panteón. Sí. Y bueno, ya para terminar y pasar a las preguntas, la parte emocional. Digo, no es común que una persona se dedique a lavar a los muertos. Es una labor bastante, pues, que no cualquiera, no cualquiera lo puede hacer. Mi suegra me decía, pobrecita, que en paz descanse. La quise muchísimo. Me decía, cuando vayas a un servicio, no vengas, por favor, no vengas. Yo le tengo mucho miedo a los muertos. Es que, bueno, el humor además aflora. Sí. Y yo me acuerdo, quiero decirles que cuando estaba participando con Paloma en este libro, yo le dije a la señora René, porque yo consideré que era importante observar, ¿no? Saber cómo trabajan, pues, para tener la información como una parte más, este, como de socióloga, ¿no? Y entonces le dije, cuando tengan un servicio, ¿me puede avisar? ¿Me puede invitar? Sí, cómo no. Y yo muy macha, ¿no? Pero el día que llegó y que me dijo, mañana a las nueve de la mañana, no dormí. Estuve muy nerviosa. Temblé toda la noche. Estuve mal. Al otro día, además, la regué porque llegué tarde. O sea, así como que puedo pasar a... Horrible. Pero ya estando ahí, lo que yo pude presenciar fue un evento sagrado. Verlas trabajar fue hermoso. Y me acuerdo que llevaban unos dulcecitos que reciben de las fiestas, de las bodas, pero para que terminando ese servicio, se coman algo dulce, ¿no? ¿Todavía lo siguen haciendo? Sí, lo hace Doris. Ella es la que lleva los dulces. Que además, Doris siempre se viste de blanco para hacer esto. Claro, siempre. Y algo me decía que mucha gente acostumbran parar en algún lugar, el que sea, antes de irse a su casa, como para no llevarse a la casa. ¿Qué quiere decir esto? Que no llegues a tu casa con el dolor que acabas de hacer. Entonces, hay un... ¿Cómo se llamaba este muchacho? Que es simpaticísimo este... ¿Cómo? Jacobo Razón. ¿Jacobo Razón? No. No, es este... ¿Qué hacía él? Él fue un día a hacer el servicio. Era Veracruz. Hacía un servicio. Y se salió. Y se iba para su casa. Y no encontraba a dónde comprar algo o hablar con alguien. Y no lo encontraba. Agarró y se paró en un árbol. Se bajó del árbol. Lo abrazó. Y le dijo, perdóname, pero tenía yo que ver a alguien. Y eso cuando nos contó él, nos lo reímos muchísimo. Pero es un hombre divino, lindo, es un buen muchacho. Pero no, eso fue una de las tantas cosas que vimos ahí. Y alguna vez tuvo pánico de hacer... Cuando en sus inicios, también era muy joven. No le quitó el sueño. ¿Qué sensaciones tuvo en su alma? Es que cuando salgo de ahí, olvido todo. Se me va, se me borra todo. Y no puedo recordar ni el nombre ni nada. Es una cosa que me pasa, no lo sé por qué. Pero así es. El único que me acuerde que fue más fuerte que he visto es el entierro de un ahogado. Una muchacha estaba ahogada. Y era jovencita. No, no. Eso fue para mí terrible. Pero lo hice. Lo hice. Entré y ayudé. Estuvimos trabajando ahí. Pero ese fue el más duro que he tenido. Y no se diga cuando son bebés. Que Dios nos guarde de todos. Pero un bebé. Enterrar a un bebé es terrible. No se le puede hacer nada. Pero se le puede vestir. Se lo visten. Lo visten. Y gente conocida de usted. Bueno, pues todo mundo es conocido, me imagino. Sí, pero todos los que he enterrado, conocido. No, cuando ya es una persona muy, muy cercana, como mi mamá. Bueno, mi mamá, porque yo no fui. Pero mi papá, por ejemplo, sí les dije a los muchachos que quería yo entrar a despedirme. Y entré a despedirme. Les pedí que no me lo metieran a la caja. Porque ellos se acostumbran a meterlo a la caja. Y que ahí se despidan. Y a mí no me gusta eso. Entonces, yo les pedí que me lo dejaran en la mesa. Y ahí fui. Me despedí de él. Nada más. Y cuando viene la gente a pedir disculpas, se pide disculpas. Porque eso tenemos que pedirlo. A todo el que muere, se le dice perdón por lo que te haya yo hecho. Y así es tú. Eso es todo. ¿Cuántos años trabajó en esta sagradísima labor? ¿Cuántos años trabajó en esta sagradísima labor? ¿Cuántos años tiene mi mamá? Desde los 25. Mi mamá tiene 23 años. ¿23 años de qué? 53. Ah, 53 que murió. Y ya tiene 53. Entonces fueron como 50 años. Que lo logré. Porque tres años me la pasé pidiendo. Rogando que me dejaran entrar. Sí. Y la única que me dejó entrar. Después me enteré por qué. No te dejan entrar. Porque estás casada. Tienes matrimonio. Y hay cosas que no deben de estar. Y uno tiene que ir limpia al panteón. Y si tienes una regla, la regla no la puedes tener cuando vas al panteón. Y esa es la causa que no, que me decían que no, porque yo era muy joven. Pero ellos no sabían que yo ya no tenía matriz. Y que sí podía. Pero eso fue todo. Por eso fue. Uf, hay tanto, tanto que se puede seguir platicando. Pero es tarde. Y yo sí quisiera pues dar espacio a que si la gente quiere hacer alguna pregunta, algún comentario. Pues tener estos, no sé, diez minutitos. Porque esto, cada vez trato de que sea más corto, pero nunca lo logro. Entonces, este, bueno. Anita, tenemos preguntas que se puedan. Sí, bueno. Primero que nada, tenemos N cantidad de felicitaciones, de saludos de familiares y amigos. Muchísimos, muchísimas felicitaciones y muchísimos saludos. Tenemos un comentario en Facebook que dice Tey Mank. La amiga se llamaba Dova Mankita y murió a los quince años. Así es. Sí, y Esther Schiller nos dice, toda mi infancia la viví en la colonia Portales, en Alhambra trescientos cinco. Exacto. La familia Mankita en la calle de Bélgica. Exacto. Sí. Así es. Vivimos ahí, vivían varios judíos ahí, pero pues. Natán nos pregunta que si alguno de sus familiares hablaba yiddish. Sí, de mis familiares. Sí. De aquí de México. O de Checoslovaquia. Exacto. De Checoslovaquia sí todos hablaban el yiddish. Mi mamá, por ejemplo, se iba a la iglesia de enfrente de la casa con su libro que estaba en yiddish. Y ella leía ahí sus, sus, la, ¿cómo se llama sus? ¿Teilín? No, un teilín, un teilín. Llevaba un teilín. Pero yo creo que estaban en hebreo, ¿no? Más bien. No, estaban en yiddish. En yiddish. Ok. En yiddish. Y ella los leía porque ella sí sabía ir. Ok. Narendra Hernández nos pregunta que si se acuerda en qué calle de la colonia Portales estaba su casa. Presidente 56. Ah, perfecto. ¿Y la casa ya no existe? No, la tiró mi hermano y construyó una casa a otra casa. ¿Te acuerdas? Raquel Sunana nos dice, buenas noches. Yo también estudié en La Helena hace aproximadamente 57 años. Recuerdo a la señora Jalfón, la prefecta, que nos pegaba con la regla, que era de un metro de madera. Exacto. También estudiábamos catecismo todas las tardes y me sé de memoria al Padre Nuestro. También. Había mujeres paisanas de todas las comunidades en esa escuela. Le manda muchos, muchos saludos. Gracias por su labor comunitaria. Gracias, hija. Homero Námen nos pregunta que si existe entre los Ashkenazim o Sefaradim un día especial dedicado a la muerte. Bueno, en Kipur, ¿no? No, no, porque Kipur es un día dedicado a, digamos, es el día del juicio, el día del perdón, el día del arrepentimiento. No tenemos un día dedicado a la muerte. Que yo sepa específicamente, no. Y por eso es muy interesante ver la diferencia entre las tradiciones y las costumbres mexicanas y las judías. Yo me acuerdo que en uno de estos dos de noviembre, como actividad de la sinagoga histórica, fuimos a dos panteones judíos. No había una flor, no había nada de color. Y de ahí, de la Ashkenazí, nos fuimos caminando al panteón que está muy cerca de ahí. Creo que es el panteón de Dolores. Sí. Y bueno, era una explosión de color, una cosa espectacular. Yo decía, híjoles, qué aburridos somos los judíos. Es otro concepto. No comemos en las tumbas. No lo celebramos. No ponemos música. También una vez fui a Oaxaca. Bueno, contratabas a los mariachis para llevarlos a tus tumbas. No puedes llevar flores. Pero hoy nosotros, como llegamos a México, llevábamos flores. Sí. Porque veíamos que los demás se llevaban flores. Pero no se deben de llevar flores. Ese dinero se debe de dar para los pobres. Así es. Y nos preguntan que si sabemos por qué se ponen piedras en la tumba y no flores, precisamente. Exactamente. Porque se ponen una piedra para decir, aquí vine a verte. Y se toca tres veces. Y eso es para decir, aquí vine a verte. Nada más por eso. Perfecto. Tenemos muchísimos, muchísimos comentarios de gente que la admira, la felicita. A ti, Mónica, también, obviamente. Doris Vali dice, René, mi gratitud infinita por siempre y para siempre. Un honor estar cerca de ti. Y Patti González dice, qué interesante sobre el servicio funerario. Yo no lo sabía y agradezco enormemente todos estos detalles. Rebeca Gateño dice, sí se visitan a los fallecidos previos a Yom Kippur. Pero no es un día especial para los muertos. Sí. Sí, larga vida, con salud y alegría para todos. Para todos. Sí, Fanny Sarfati dice que su abuelita está en una de las fotos, que es Mari Sarfati. Que qué fotos tan increíbles. Saludos a las dos. David también. Felicidades, señora René. Gracias, la quiero, dice Esther. Bueno, cualquier cantidad, cualquier cantidad de felicitaciones. Juan Israel, muchas felicidades, señora René. Juan Israel, invaluables aportaciones que nos dejan. Doris Vali dice que sí hay un día en que se reúnen todas las Hebrotka, y shot en México. Sí, hay. Hay un día cada año se hace en diferentes lugares. O sea, uno de los que empezaron aquí a hacerlo fue el Rabino Paltí. No sé. Con mi papá y Marcos Penjos. Perdón. Bueno, entre Marcos Penjos también estaba. Y empezaron a hacer esa, ese día, esa reunión. Y se da un regalo, un libro, o un, una, una atención, nada más. Y tengo entendido que se hace en el aniversario del nacimiento y la muerte de Moshe Rabeinu. ¿Es correcto? De Moisés, el Moisés bíblico. Sí. Y entonces en ese aniversario se reúnen todos los que laboran en la Jebra Kadisha de todas las comunidades para tener una convivencia y para un reconocimiento a su labor, que es tan importante y tan discreta. Sí, precisamente. René, el Rabino Barfel es el que organizó las cenas de la Jebra Kadoshá. La primera cena fue en la Keilah. Aquí tenemos esta otra información. Así es. El esposo de la señora René también fue parte de la Jebra, nos dice Ana Levy. Sí, efectivamente, así es. Primero no la dejaba trabajar y luego usted se lo jaló, ¿verdad? Ah, no, lo que lo jaló fue la señora Cherá. Le dijo que estás aquí, él hablaba muy, con muchas roséricas, ella, pero es simpaticísima. Dice, métete tú ahorita, vas a trabajar como tu mujer. Y lo metió a la fuerza, ahora sí que a la fuerza, porque él no quería. Pero dicen que estaba ahí. Y después él recibía todas las llamadas, la verdad. Itzer Landa nos dice, un comentario en Facebook, son tan sorprendentes sus creencias y tradiciones que yo ya le dije a Dios, que en mi próxima vida, por favor, quiero ser judía. Qué linda. Sí, así es. Siguen las felicitaciones. Larga vida, con salud y alegría para toda la comunidad, hasta 120 años. Bueno, Sara Maya dice, mi mamá Esther Maya aparece, tumban en las fotos, y mi abuela Chera Maya. Y qué gusto ver a la señora Doretta Bali, Mari Sarfati, y varias señoras de Bicurjolín, de la Jebra Kadisha. Así es. Sí, es la hija de Esther. Esther Maya, es, somos compañeras de esto en todo, y de Bicurjolín también. Y entramos juntas, salimos juntas. No, y la labor que han hecho, yo me acuerdo ahí se reunían en la comunidad sefaradí, en la calle Monterrey, recibían toda clase de ropa, zapatos y cosas para poder conseguir fondos para la gente más pobre. Era una labor tan entregada y tan apasionada que de veras conmovía hasta las lágrimas verlas trabajar. Te juro que eso, cuando nosotros entramos, era la señora Chera, la señora Marila, que lo hacían. Juntaban ellas toda la ropa junta, llamaban a uno ropa vejero. A ver cuánto me das por esto, y ellas peleaban ahí para que les dieran más dinero. Y nosotros no, nosotros hicimos otra cosa. La separamos la ropa buena, la estuvimos poniendo en su lugar, hicimos una despensa muy bonita, teníamos vestidos largos, teníamos vestidos cortos, de vestir, de todo teníamos. De hombre, de mujer, de todo. Y así vendimos y dimos dinero a la comunidad. ¿Y esa labor la siguen haciendo las que siguieron después de ustedes, me imagino? No sé, porque nosotros, eso ya se quedó allá atrás, no, no sé. ¿Y ahorita con la pandemia? Tienen una casa, tienen una casa especial que ahí es donde llevan las cosas. Ok. Ahí trabaja Dora, Dora Tacho. Siguen los comentarios y las felicitaciones. Yo creo que vamos a grabar todos los comentarios y felicitaciones que tenemos acá, tanto en Facebook como en Zoom, para que ustedes los puedan leer. Por favor, si me pueden mandar los del chat de Zoom, que esos no los puede, o sea que me los mandes y yo se los mando. Y los de Facebook, aquí están el hijo y la nieta de René, que le pueden enseñar a leer los comentarios en Facebook, yo creo. Pero igual si nos los pueden mandar, estaría sensacional, para ya no alargar más esto, porque ya se hizo tardísimo. Pero bueno, gracias a todos por estar, gracias a todos por sus comentarios, por tomarse este tiempo que es muy largo. Yo sé que a la hora mucha gente se empieza a salir, pero todavía hay mucha gente aquí que nos encanta. Y que bueno, ya vemos que es verdaderamente complicado cortarlo pronto, porque siempre hay tantas historias. Les quiero anunciar que el próximo lunes a las 7, voy a estar con el señor Jaime Barer, que tiene 99 años, una memoria prodigiosa y unas historias fantásticas. Él también es inmigrante y tiene mucho que contar, llegó a los 3 años, pero dice que se acuerda de cosas todavía de Rusia, que es inaudito. Un activista en el Centro Deportivo Israelita, con muchas historias fantásticas, para que nos acompañen el próximo lunes también. Pero bueno, gracias a Anita y Raquel por parte de la Keila y Alberto. Gracias a Vania de la Sinagoga Histórica, gracias a Fanny de la Comunidad Sefaradí, gracias aquí a Salo y a René, los hijos y nietas de la señora René que nos acogieron aquí en su casa. Y qué bueno, feliz yo de que haya pasado esto. ¿Estaba usted nerviosísima? ¿Sí se le quitó? Ya se me quitó. Qué bueno. Valió la pena. Y esto ya queda grabado, ya es un testimonio muy lindo. Y muchísimas, muchísimas gracias señora René, muchísimas gracias Mónica, muchas gracias a todo el público que nos acompaña lunes con lunes y a todos los que se van integrando. De verdad, muchas, muchas gracias y pues bueno, nos vemos primero Dios la semana que entra. Gracias a ti que hiciste esta cosa porque de veras es una maravilla. Vamos a oír cosas de otros lados. Así es. Muchas gracias, maravillosas las historias. Gracias. Gracias a todos y buenas noches, que descansen. Buenas noches. Buenas noches.